En este 2012, Tabasco tiene una opción diferente. Buenas tardes, soy Roberto Menchaca Burgos, candidato a diputado federal del Distrito 04. Soy María Marta Elena Patiña Guinés, candidata a diputada federal del Distrito 06. Mereces diputados federales que marquen diferencia. Que legislen a favor de todos y no de unos cuantos. Este primero de julio decide diferente, vota por el PAN. Partido Acción Nacional